En la Secretaría de Integración Social tenemos un gran énfasis en combatir el hambre y reducir la inseguridad alimentaria. Lo primero que hay que decir es que con ingreso mínimo garantizado, que es nuestra plataforma de transferencias monetarias, tenemos hoy 400.000 hogares, sumando los esfuerzos de la Nación y el Distrito, y 605.000 millones de pesos aproximadamente de inversión. Esto es importante decirlo, esta transferencia, lo que nos han dicho las evaluaciones de impacto, es que el principal rubro de gasto que aumenta con la transferencia es el de alimentación. Entonces eso, hay digamos capacidad de pago para la alimentación por la vía de ingreso mínimo garantizado. Pero también tenemos servicios que están directamente o especializados a combatir el problema del hambre y la inseguridad alimentaria. Lo primero que hay que decir es que 18 de los 46 servicios de la Secretaría de Integración Social tienen un componente de alimentación que más o menos incorpora entre el 70 y el 100% el requerimiento nutricional. Ahí tenemos una oferta que siempre tiene como complemento la nutrición. Y unos servicios que son especializados como comedores, 115 comedores, bonos canjeables en alimentos y canastas que tiene alrededor de 76.000 beneficiarios. Tenemos una gran oferta de seguridad alimentaria, pero las cifras del 4.2 en inseguridad alimentaria grave y de 23.3 en inseguridad alimentaria moderada, nos ponen las alertas porque tenemos que robustecer esta oferta. No podemos seguir así. Una apuesta del plan de desarrollo es ampliar esta cobertura, hacerla más eficiente, tener una operación que involucre a otros actores, no gubernamentales y sector privado. Tenemos que hacer una apuesta grande para reducir este 4.2%. No puede ser que Bogotá tenga más inseguridad alimentaria grave que departamentos completos. Esa va a ser la apuesta de Bogotá sin hambre y es lo que vamos a trabajar en el marco del plan de desarrollo.